¡Atención! De esta fabulosa romería que ha convertido un año más a una fiesta, a la fiesta de San Bartolo más popular que existe. Claro, de las que se celebraron de antaño, los años 50, pues no, pero hace 25 años, un día como este, tal día como hoy, pero hace 25 años, una romería surgía de los galgueros. Y es esta, la que está a punto de salir con las carrozas, todo listo para disfrutar de una magnífica tarde y noche que viviremos aquí en DPS Televisión con un programa especial que les vamos a ofrecer a partir de ahora con entrevistas, parrandas y de todo. Jovianas parrandas, carne en salsa, comida típica que se va a repartir por todos y cada una de las carrozas que se han repartido, comida que lo acabáis de ver, desde los entresijos de todo el reportaje, reparto de comida entre todas las carrozas y ya la romería, como estáis viendo en estos momentos, imagen en directo, a punto de salir ya, que son las 7 menos 5, 7 menos 5 está a punto de salir esa romería, para debajo, ya para la plaza, camino abajo hacia la plaza y así que comience el subidón de la fiesta. Bueno, lo prometido es deuda, se lo vamos a ofrecer aquí y aquí estaremos. ¡Saluden chicos! La comisión 2014 aquí preparada con la carne en salsa, el vino, las patatas arrugadas canarias y todo a su disposición. Gracias. Gracias. A ver qué me digo, ¿no? Si, yo me he hecho algo. ¿Aquí me iba también? Yo creo que me había hecho un video. La audición, ¿no? Lo que es, ¿no? ¿Sabes qué quieres decir? Encarre una explicación ya, como tengo el ordenador. para que tenga un playa en Guayana, en la mochila tengo un encurador pero ahí todo funciona y un día probando y tal, y todo funcionó y por eso... creo que un día vi el móvil ese de verdad lo vi de verdad no sé el mismo Tomy, el que abajo lo tenía como que no sé, creo que sé como la ventura oye, hermano no, no no, no no, no Marlando al viento la guardia brillaron vento relleno a su rogera con tu ploc hoy no cantamos sardina fresca hoy perdonamos ¡Viva las fiestas! y a los vento relleno Turronera, por turrón 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 Radio 2 Chacho, no te pongas grabarme todo el tiempo que la mujer va a ver eso No me puedo descarrilar ni un fiquito, me tienes ahí fijo Bueno Daniel, seguimos adelante en vivo y en directo en DPSTV a través de la red de emisoras que tiene establecidas en los diferentes canales de internet Como puedes ver estamos en el transcurso de la romería San Bartolo una romería en la que vamos a acabar en la plaza finalizando, disfrutando de la mejor música que nos pueden ofrecer las diferentes bandas como son Sal Saludando y la otra Seguimos adelante Vale, vale Rubén, nuestro fotógrafo No 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Romeros y romeras, claro que sí. Son pequeñas carrozas, pero las grandes son las más importantes que son las que tienen en la comilita. ¡Hola! 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 ¡Hola, Miguel! ¡Y! ¡Claro! ¡Ay, qué estoy sorprendente! ¡Uy! ¡Pues, qué siento! Además, también hay que recordar los cuerpos y fuerzas de seguridad municipales que también están aquí, ambulancia, bomberos, doctores también, aunque eso, bueno, la policía, la Guardia Civil, gracias a todos, un año más. ¡Ahora, нуbaragua y el canto! ¡Joder, guay, guay! Hola, gringues. Hola, gringues. Hola, gringues.